¡Muchas! ¡Noooo! Porque te gané la corona la semana pasada. ¿Crees que hoy me vas a ganar el mejor? Mi amor, mi amor, mira. Mira esto, es que me acompaña el fondo de nuestro estudio. Recoge las plumas. No, mi amor, no importa, yo tengo más en mi casa. Hola, mi gente, sean bienvenidos a Yas Tropical. Yo soy Daniela de Yacomo y a mi lado se encuentra el pollito más famoso del mundo, el pollito más tropicaloso, mira, con vestido y todo así para el día de hoy. Mira, 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 mira. Te veo, te veo combinado. Machamos y todo. Dani lo prometido es deudas y nosotros prometimos a nuestra gente que íbamos a regresar de nuevo con Yas Tropical y estamos tratando de cumplir nuestras promesas. Ajá, y precisamente, Poy, y es que uno de los eventos universales más famosos de belleza se está llevando a cabo en este momento en Tailandia. Y papito, nosotros tenemos que formar parte de eso también. Mi amor, en mis universos se está llevándose a cabo en este preciso momento y las chicas llegaron entre... El 30 de noviembre fue la cosa y el 2 de diciembre, ¿no? Y algo de eso. Algo de eso. Algo de eso. Y no han parado las mujeres. Pero ya se llevó a cabo, entonces, una de las competencias preliminares del concurso, el desfile en traje técnico, traje nacional, traje fantasía, como usted en su casa le quiera decir. Y entonces ya se empiezan a apretar las tuercas con la competencia. Crá, 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 crá. Pero a ver, mi vida, que hubieron unos guau, y de repente como que no muchos comentarios, pero obvio que tenemos unos cuantos que mencionar. Y sobre todo nuestras latinas, porque nosotros queremos hablar de nuestras latinas. Pero Pollito, hay que recordarle a todo el mundo en casa que esto es una de las poquitas competencias que se hacen previo al concurso. Porque importante es mencionar que todavía queda la entrevista con el jurado de la competencia preliminar donde hacen el primer corte de 20 muchachas. Así que esto es como un canapé, como un abreboca, como un pequeño para los venezolanos. Mmm, así como que la costa de mi hijo, universo, Dani. Pero vamos a arrancar con una de las nuestras y por partida doble. Ajá. Vamos a empezar con Maristela de Monte Cristo, quien está representando a El Salvador. Bueno, oye, estoy leyendo acá porque obviamente todos estos vestidos y todos estos trajes tienen una inspiración de algo en su país. O bueno, esa en teoría es la justificación. No sé lo que sea un show y ya está. Sí. Entonces ella dice que esto es un traje inspirado en el festival de Panchimalco, que es una fiesta precolombina de más de 500 años, tenía muchas plumas. Todo eso que ustedes saben, toda la parte de la historia, me parece súper chévere. ¿Qué traje? Mi amor. Ay, Dios mío. Yo la estoy viendo a ella y siento como que en cualquier momento se va a caer. No, no vale. Bueno, si hay una brisa muy fuerte y después hice una vez windsurf. Con eso, o sea, shuuu. No, ya va. Tú viste el reguero de plumas, el diseño, el traje, el cuerpo, la cara, el maquillaje. No, mi amor, ya estoy listo para morir. La actitud, bebé. La pose, la cosa. La pierna, la cosa como que Mortal Kombat. Mira. El machete que ella está utilizando es algo que también se utilizaba en la fiesta precolombina, que ella lo explica ahí también. Tú para llevar este tipo de cosas en una maleta, todo esto está desarmado. Aparte que tú me has dicho que quizás varias de las muchachas han llevado sus trajes en jet privado. Quizás no sea el caso de ella, pero este traje es triple. Esto debe pesar, señores. Por eso la gente anda criticando de que si no haces la pose, que si no lo desfilas bien. ¿Usted sabe cuánto pesa? ¿Usted sabe cuándo tiene apretada esta cabeza que no puede respirar y que no puede moverse? Unas cuantas libras. Y por eso esto se pregrava, porque la noche final las mujeres no se pueden poner este. Pues, ay, me voy a poner traje de baño, eso no es así de fácil. Claro que no. Pero bueno, continuemos porque hay otras cuantas de las que tenemos que seguir hablando. Y yo te voy a hablar de una de mis grandes favoritas, Miss Brasil. Tú ves el traje y tú dices, bueno, mira, está chévere, tiene unas plumitas, una cosita. Ella caminó así y de repente hace agua y sale ese pájaro. Obviamente me imagino que debe formar parte de la fauna de su país. De Amazonas, todo el cuento. Pero qué espectacular ese traje y cómo lo vendió Brasil. Brasil estaba apagadita a lo largo de todos estos días previos a la competencia. Y reapareció en el mapa con esto. Ella sabía lo que estaba haciendo y ahí llegó y dijo, mi amor, llegué yo. Ay no, me encanta. Aparte que fue totalmente sorpresa. Y las alas se movían. Como que volaban y ella levantaba el vuelo. Pero sus brazos estaban abajo. Yo no sé qué mecanismo. En qué momento, no sé. Así como no sé, una cosa. Mi amor, esto era, por favor Brasil, si no es mucha molestia, dame ese traje a mí que yo me lo quiero poner. ¿Vas a salir volando? Para un evento que tengo la semana que viene. Bueno, pero ya vamos a seguir, Poggi. Ya, mi amor. Vamos a seguir. Ajá, mi amor. Dime ahora. No me suces la plumita. Cuéntame ahora qué te parece tu paisana la venezolana. Te voy a decir mi opinión verdadera acerca de la venezolana. Y es que nosotros hemos tenido unos grandes trajes típicos. Es más, el que utilicé yo. No fue para mis universos, pero era una manta guajira espectacular. A mí este traje no me dice mucho, ¿ok? Dice que es la madre protectora de la naturaleza. Este se llama Huaycha. No tiene tilde, así que asumo que así se pronuncia. No sé, aparte que me siento que se ve guapa, pero no es show. Yo la veo y la estoy confundiendo, no sé, como que o con Kim Kardashian o con Kylie Jenner. Mira, quizás le hicieron también mucho chocho en la foto. Es que, bueno, también son los ángulos, mi amor. Sí. Pero lo estoy viendo así y siento como que es el disfraz de Kylie Jenner para Halloween. No sé, para mí esto no es algo comparable con mi Brasil o con mi El Salvador, ¿me entiendes? No, para nada, en lo absoluto. Nada. Pero bueno, mi vida. Sí, o sea, está haciendo como el video nuevo de Britney Spears. Estaba haciendo, yo no sé qué estaba haciendo, pero no, no, no me la dio, no me inspiró. Pero bueno. Pero otra que sí me inspiró, y es otra latina, y es que esta sí está subiendo como la espuma. No había grandes expectativas de ella y las está cumpliendo Miss Ecuador, que tiene puesto este traje. Ok, también mucho colorido. También hay show, ves, esto es lo que uno quiere con estos trajes. Show, colorido, también obviamente inspirado en la fauna de su país, me imagino. Los colores también, debe ser de la flora de su país. Y esto, lo que pasa es que nosotros los latinos tenemos una grande ventaja, que tenemos mucha selva. Hay muchos animales, muchos colores. Muchos colores, animales, extóticos. Nuestros trajes típicos son más bonitos. Sí, pero bueno, mi amor, y que tú me dices de Puerto Rico. Todo el mundo habló de ella porque se cayó. Señores, eso no importa que no se caiga. No, pero lo que más me gustó fue que ella estuvo fina y distinguida. Ella se sentó y no se paró, aparte que no podía levantarse porque obviamente el traje pesa demasiado. Pero se sentó y ahí quedó hasta que le ayudaron a levantarse. Pero lo más lindo del caso, me gustó mucho el traje porque el traje representa muchas cosas. Si ves la parte de abajo, representa lo que es las brisas y el viento. ¿Te acuerdas cuando el huracán María? Yo leí exacto que ella es el huracán, lo que está pasando acá abajo. Las manos rojas son la sangre de las 3.000 personas que murieron y las manos blancas son los otros países que ayudaron a recuperar Puerto Rico. Y la bandera, papito, porque todo ese país va con todo para arriba. No podía faltar el color de la bandera. Bueno, a mí este me gustó también muchísimo. No sé si me gusta más que Miss Brasil o El Salvador, pero tiene un contexto muy bonito. ¿Qué pasó? Y México, mi amor. Mi amor, México. Aquí te tengo la historia porque ella puso un poquito. Mi amor, estos colores. Su traje es Reina Jaguar del diseñador Eduardo Estrada. ¿Ves que tienes que poner el nombre del diseñador para uno decirlo aquí? Porque ajá. Este, otra vez mi amor, show. Aparte que nuestros países tienen esta cultura también de los indígenas que vivían acá. Claro. Y más México. Sí. No, no. Esto es espectacular. Tiene un colorido demasiado lindo. Tiene aquí el jaguar, tiene pluma, tiene brillo. También se debe pesar. El dolor de cabeza que le dio a esta muchacha después de que se quito esta traje, ¿oyó? Ay, tuvo que haber sido bello. Vida. Le dio dolor de cabeza. Tomaste cuatro pastillas para los dolores. No, 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 mi amor. No, 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 no. Bueno, Polly, pero de los trajes que vivimos hoy, ¿cuál va a ser entonces tu favorito? ¿Cuál crees que se puede llevar en un traje típico? Bueno, mi favorito, estoy entre El Salvador y Brasil. Yo también, pero yo creo que a mí me gusta más el del Brasil porque creo que es algo que nunca yo había visto. No. Lo de El Salvador y eso sí siento que lo hemos visto, pues que todos medianamente parecidos, pero al final tú y yo nos decidimos. Ustedes díganos, ¿cuál les pareció el favorito utilizando el hashtag jazz tropical? Jazz con doble S. Déjanos saber los comentarios que nosotros vamos a estar leyéndolo, pues, y le vamos a responder si tenemos el tiempecito. Por favor, por favor, pero ya nos quedamos sin tiempo. Ya nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, señores, que no se los olviden que la semana que viene va la otra eliminación. Claro que sí. Bueno, ya el domingo es el concurso como tal, entonces ya ahí tendremos una nueva ganadora y a mí me interesa ver los trajes de noche porque ese traje te puede tumbar y te puede hacer la nueva reina o te puede completamente destruir. O literalmente te puedes caer. Bueno, sí, ha pasado, pero tienes que hacer un show en el piso y decir que es formada parte de toda la reina. Yo si estuviera ahí, mi amor, yo empiezo a dar una vuelta y unas morumacas y entonces de repente me paro. Y listo. Sí, es como si nada. Y denme mi corona que me lo gané. Divino. Como Miss Universo. Bueno, mil gracias por habernos acompañado, entonces los esperamos la semana que viene. Vamos a tratar de hacer otro jazz tropical con los trajes de gala, que bueno, espero que sean wow. Eso va a ser todo un éxito. Así que bueno, sintonicen. Gracias, pollito, como siempre. Y a ustedes en casa. No, gracias a ti por estar en mi show. Y a ustedes por estar en nuestro show. Jazz tropical. Muchas gracias, señores. Chao. Los esperamos. Bye.